Gracias. Gracias. ¿Todos pueden hacer tamizaje de cardiopatía fetal? La respuesta es no, no pueden, deben. Deben hacer todos tamizaje de cardiopatía fetal. Así que vamos a contarles por qué esto es importante. Y de paso vamos a mostrarles también algunas imágenes de cardiopatía para que resulte más entretenido. Cuando se apagan las luces de adelante, incluida la del podio, no hay problema. Las luces, out. Y en los casos clínicos, en algunos me voy a detener para contarles algunas cosas sabrosas, interesantes y que han resultado novedosas para nosotros también y que lo conozcan ustedes desde la perspectiva clínica. Estas luces de acá tienen que estar apagadas, muchachos. Esto es lo que ha ocurrido en todos los países, no solamente en el OCDE, como mostraban hace un rato. ¿Esa de allá también? ¿Las luces? Señorita. ¿Las luces de acá? Esto es lo que ha ocurrido en todos los países, en que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo progresivamente, pero paralelamente a eso, la mortalidad infantil por malformaciones se ha ido incrementando y el 90% está en la población general. Uno podría llegar hasta aquí para tener absolutamente justificada la realización de tamizaje al 100% de la población. Pero contarles también algunos detalles más. Este es Chile, este es un diálogo que hizo la Fanny Cortés, genetista, y que muestra que la gente se moría de cosas de diversas orígenes hace 50 años atrás, pero gracias a la salud pública, al mejoramiento global, luego a la salud pública, programas específicos, llegamos al nuevo siglo con un escenario diferente, donde la principal causa de mortalidad son las malformaciones congénitas. En los Estados Unidos son el causa del 20% de las muertes infantiles y en Chile el 40%. Probablemente esto va a bajar un poco con la cosa del IBE, como ustedes comprenderán. Y siempre dicen, pero ¿cómo si yo no veo tantas cardiopatías de dónde? ¿Por qué dicen que son las más frecuentes? Bueno, esta es una base de datos de EuroCat y que muestra, uno puede entrar, licenciarse y programar la búsqueda. Programamos 15 años, 200.000 malformaciones y ustedes ven que la más frecuente, lejos, son las cardiopatías congénitas. Son las más frecuentes, pero son las menos frecuentemente diagnosticadas. Están también ahí las cromosomopatías, que son también un punto no menor. Y este es el escenario mundial de las cardiopatías, donde paradójicamente uno ve que en África es donde menos hay. No, es donde menos se diagnostican. O sea, la gente está preocupada de cualquier otra cosa. Son nosotros hace 100 años atrás, desde el punto de vista de números. Y lo que sí ha ocurrido es que las cardiopatías van incrementando, prácticamente todas, pero las que ven ustedes ahí en forma más importante es por diagnóstico, que son las CIB y son también las comunicaciones interauriculares. Esto es la incidencia más o menos global de las cardiopatías congénitas, pero las que nos interesan, que son la mayoría de las ductus dependientes, como vamos a ver en un minuto, son de una frecuencia afortunadamente menor. El resumen, entonces, es que son 8 a 15 de cada 1.000. Las mortalidades son responsables del 20% de las muertes neonatales, 40% de la mortalidad infantil y más frecuentes, mucho más que otras malformaciones. Esto, la introducción acababa ahí hasta hace 2, 3 años atrás, hasta que esta doctora, Asma Khalil, muestra esto en un ISOC de Londres, en que espantó un poco a la audiencia y provocó colas de preguntas y comentarios. Y lo que muestra es que los niños que tienen una cardiopatía congénita tienen más alteraciones estructurales cerebrales, tienen alteraciones en el neurodesarrollo y también una disminución del tamaño cerebral. Lo que ustedes ven ahí es que el tamaño es cerca de un 50, el 50% de ellos tiene alteraciones estructurales. Los niños con una cardiopatía como la que ven ahí, esa es una reconstrucción. Las azules son la orti pulmonar y están en paralelo. También ocurre lo mismo en hipoplasia ventricular izquierda, en que son de un bajo gasto. La sangre que va hacia el cerebro es pobremente oxigenada y ustedes ven que cerca del 40% tiene alteraciones del tamaño. Y cuando lo vemos ahí, las dos juntas, sí, la verdad que la mitad prácticamente tiene este tipo de alteraciones. Pero esto no fue solamente descrito en ese metaanálisis que hizo Asma Calil, sino también por muchos otros autores y que muestran que alteraciones de la sustancia blanca, alteraciones estructurales, como ven ustedes acá, el 20% de los niños con cardiopatía congénita tenía alteraciones estructurales en la resonancia y en la población control solo el 1%. Y por lo tanto esto constituía un riesgo importante. Las datas al incorporarse más papeles, Asma presenta nuevamente esto y ve que la población es alrededor de un 30% al tomar más población, digamos, más publicaciones. Y se incorpora la siguiente variable que fue lo que les dije del tamaño y efectivamente hay alteraciones del tamaño del cerebro de estos bebés. Entonces, en esa fila que hicieron, había muchos cardiólogos para preguntar diciendo que esta información es súper compleja porque el que tenga un cerebro más pequeño no necesariamente va a significar un impacto sobre el desarrollo. Pero bastaron un año más para que efectivamente sí. Había a los dos o cuatro o seis años de vida alteraciones del neurodesarrollo en los pacientes con cardiopatías congénitas. El grupo de Eduardo Gratacos de Barcelona sale también a la palestra mostrando disminución de los tamaños y esto obligó a esta declaración que hizo OCC diciendo que sí, es cierto, esta cosa ocurre, esta cosa pasa, pero no hay que volverse loco y que recomiendan que si se base en los pacientes que se haga estudio, en los pacientes cardiópatas hay que usar a raíz CGH. A raíz CGH lo que hace, lo que mostraba el Pomer hace un rato es ver si hay DNA de más o DNA de menos comparado contra una persona normal, por lo tanto es mucho más sensible que el cariograma de citogenética que la más severa de estas es la síndrome hipoplasia, pero que también transposición y otras en que baja el gasto por el ventrículo izquierdo o que sale por la aorta pueden tener esta complicación y que tampoco significa esto que pidamos resonancia magnética al 100% de las pacientes con cardiopatías congénitas, pero sí es como motivo de investigación y que definitivamente al igual que todas las malformaciones congénitas, las cardiopatías congénitas deben manejarse en forma multidisciplinaria donde participen también por supuesto neurólogos y en forma súper importante también la gente que hace imágenes. Hoy en día la gente que hace imágenes en malformaciones participa más que activamente en las reuniones multidisciplinarias. Y por supuesto que también como investigación, pero casi una obligación a investigar qué pasa con el neurodesarrollo de los niños con cardiopatías congénitas que va a ser respuesta que vamos a tener en algunos años más. Las indicaciones de ecocardiografía fetal, ¿a quién la hacemos? Ecocardiografía es una cosa y por supuesto la población expuesta al riesgo, ustedes saben, historia familiar, ahí tienen un listado largo. Quizás recordar que las pacientes pacientes que tienen lupus, hoy día vemos muchas de las pacientes con, no necesariamente con lupus, pero sí con anticuerpos antirrobo, antilapositivos, producto de que es parte del estudio de infertilidad. Entonces antes teníamos a la paciente con el síndrome clínico que debutaba con la enfermedad y nos consultaba con un bloqueo. Hoy día lo que vemos son pacientes que vienen con el papelito con los anticuerpos y nos preguntan qué hacemos. Entonces ahí algo les vamos a decir. También por supuesto recordar las infecciones, pero que no es solamente el TORCH, sino que probablemente parvovirus B19 es la más frecuentemente involucrada acá. Malformaciones extracardíacas. Hay dos aquí importantes, ¿cierto? A la derecha una de la prosencefalia alobar, corte coronal, fusionados los tálamos, fusionados también los plexos coroídeos y al otro lado una imagen de doble burbuja. Se lo voy a comentar más adelante esa paciente. Y por lo tanto malformaciones extracardíacas. Una tiene una asociación cerca de un 40% de aneuploidía, la oloprozoencefalia, y la otra cerca de un 20% y la más frecuente son las cardiopatías congénitas. Y lo que sí es importante que tienen que saber es que las cardiopatías se producen en la población de riesgo, en la que tiene indicaciones, el total de las cardiopatías no son más allá del 5 o el 10%. El otro está en la población general y por lo tanto hay que hacer tamizaje al 100% de la población. Como ven ustedes ahí, de alto impacto, con indicaciones, pero tamizaje tienen que hacer al 100% de la población porque si no es lo que ocurría hace 15 años, en que no teníamos pacientes con diagnóstico prenatal en las pacientes que iban a cardiocirugía. ¿Cuándo podemos examinar el corazón? Ahí están viendo el corazón, en rojo las entradas, en azul las tres vasos, en rojo ahí también se alcanza a ver el tracto de salida de la horta, 12 semanas. ¿Ya? Eso tiene este bebé y ustedes pueden hacerlo. Sí, siempre decimos que se requieren máquinas mejores, claro, pero las máquinas mejores de ahora son equivalentes a, son las de punta ahora, pero las de punta de hace 10 años son el promedio de las máquinas de ahora. Es decir, casi con cualquier equipo hoy día pueden ustedes obtener imágenes de primer trimestre con la realización, no de la visión de las cuatro cámaras, sino lo mismo que hacemos planos transversos ascendentes sucesivos viendo las cuatro cámaras y los tractos de salida. Lo otro importante es que si bien nos enfocamos en 20, 24 semanas, como el momento para hacer el screening, que lo vamos a ver en unos minutos, cada vez que ustedes vean a una paciente, aunque venga por embarazo en vías de prolongación, vean el corazón, porque a lo mejor es la única oportunidad que tiene ese paciente de que ustedes vean una transposición o una coartación de la horta o una estenosis pulmonar, concepto intacto, que si no la diagnostican, ese bebé se va a casa y puede fallecer, aunque ustedes la hayan visto, porque nadie es infalible, todos los que ustedes saben muy bien, a todos se nos pasan cosas, en más o en menos, pero a todos, y porque hay cosas que son evolutivas en cardio y que probablemente no puede que no hayan estado en el examen de las 20, 24 semanas, aunque ustedes lo hicieran en forma muy o medianamente prolijo. ¿En qué consiste el tamizaje? Estas son las guías de ISUOC. Nos tocó participar en el desarrollo. De hecho, ahora estamos trabajando en la nueva versión de las guías. Estas reemplazaron a las guías aparecidas en el 2006 y ahora corresponde hacer algún update otra vez de esto. y lo que ocurre es que estas guías lo que pretenden es que examinar este órgano tan complejo que se mueve a 140 latidos por minuto no es fácil. Y históricamente lo que se hacía era examinar cuatro cámaras y ahí estamos. Pero estas nuevas guías lo que pretendieron fue avanzar más allá, principalmente hacia diagnosticar aquellas enfermedades que son las que nos interesan, que son las ductus dependientes. Y para eso lo que se hace son planos transversos ascendentes sucesivos que parten con ese que está ahí abajo, que es el estómago, donde identificamos que efectivamente el estómago está a la izquierda del bebé, la aorta está por delante y a la izquierda, que es la que late, y un poquito más por adelante y a la derecha la vena cava. Luego subimos el plano de sección hacia las cuatro cámaras. Estos son un par de milímetros solamente. Los ventrículos son de tamaño similar. La válvula tricúspide, el lado derecho, es más apical que la mitral. Está este músculo papilar modificado, banda moderadora, y el flap del foramen ovale abre de derecha a izquierda. Atrás del corazón solo un vaso. Subimos el plano de sección un par de milímetros y tenemos la arteria aorta. Vemos la válvula que pestañea ahí y hay una continuidad entre la pared de la aorta y el séptomo interventricular y acá con uno de los velos septales de la válvula mitral. Un par de milímetros más arriba vamos a ver la pulmonar. Esto está un poquito rotado hacia eje corto por motivos que mostrarlo mejor. Ventrículo derecho, pulmonar, pulmonar principal y las ramas de la pulmonar. Y más arriba, tres vasos y tres vasos taquia, donde el caco viñal tuvo un tremendo aporte a nivel mundial con esto y que nos completa la escena de cómo hacer esto. En la vida real uno lo hace en cualquier paciente muy rápido, ve hacia un lado y hacia otro y en tres segundos o cinco segundos uno puede obtener todos los planos. Este examen debe ser, por lo tanto, de tamizaje para toda la población, de rutina y nuevamente el 18 a 22 semanas, para Chile es 20 a 24 semanas. Pero, ¿en qué consiste entonces? Esto es lo que las guías del 2006, tres planos que eran esos y los subimos a cinco planos, que donde lo que uno tiene que hacer es mover la mano así, está exagerado de hecho ahí, y angular levemente el transductor. ¿Qué es lo que hacemos en esto? Aquí tenemos un bebé capturado con una reconstrucción y el primer plano pasa por el abdomen y vemos el estómago hacia la izquierda, la aorta como les mostraba, la ven acá un poco ahí por delante, la cava inferior. Subimos el plano de sección y tenemos la imagen de cuatro cámaras. De paso, en la imagen de cuatro cámaras estamos viendo cómo aparecen aquí las venas pulmonares y se ven muy bien. Vemos la indemnidad del septum de paso. Un poco más arriba, vemos en rojo el tracto de salida de la arteria aorta y que nos permite, aquí está, esta es la aorta, ya, nos permite ver que no hay estenosis ni insuficiencia. Subimos un poquito más el plano de sección, tenemos la pulmonar y vemos ahí las dos ramas de la pulmonar, también se ven muy bien, y un par de milímetros más arriba, tres vasos y tres vasos tráquea, en que nos permite identificar con color muchas veces muy rápidamente la normalidad estructural de este corazón. Algunos trucos que uno usa para ver las venas pulmonares, uno generalmente se cambia de seteo cardiológico a un seteo obstétrico de segundo trimestre, usa power color en vez de color, y vean ustedes cómo se pueden ver la reconstrucción de los vasos pulmonares con la imagen de color rojo y azul, digamos, en vivo, y la otra es una reconstrucción 3D. ¿Perdón? Sí, tiene que ver, o sea, sí, absolutamente, y eso va a venir probablemente la nueva guía, antes se recomendaba la nueva guía, tiene que verlo con color porque los colectores pueden pasar cerca y no eran, ¿ya?, en una agenesia de venas pulmonares. Por lo tanto, estas nuevas guías lo que enfatizan es que esto es tamizaje, además de cuatro cámaras, incorpore tractos de salida, incorpore la aorta, la pulmonar, tres vasos y tres vasos tráquea. O sea, si tiene doble color, úselo, en las nuevas guías probablemente Ricardo Vanir use doble color, la máquina, hoy día encontrar una máquina sin doble color probablemente no es fácil, pero esto no es ecocardio, esto es tamizaje, porque para ecocardio se requieren no solamente otras cortes o planos de sección que serían más difíciles de aprender, que son los mismos que se usan en la cardiología, pero además es necesario aconsejar a la paciente y conocer mucho más qué es lo que ocurre en la población de pacientes cardiópatas, que se los voy a comentar en un segundo y por qué justifica el uso de ecocardio a diferencia del tamizaje. En cardiopatías congénitas, o no, ¿qué cardiopatías congénitas? Cada vez que los padres vienen, no vienen a ver si tiene un labio leporino o tiene mi bebé, doctora, un dandy walker o algo, no, no, ¿está normal? ¿Está normal mi bebé? ¿Está sano, cierto? ¿Está todo bien, doctor? O doctora, es lo habitual. Y cuando hablamos de malformaciones cardíacas, la respuesta a eso es que la sensibilidad de nuestro método es que si solo hacemos cuatro cámaras, la sensibilidad no va a ser más allá de un 15 a un 25 por ciento. Si agregamos los planos transversos ascendentes sucesivos, vamos a llegar a un 50 por ciento. Y si trabajamos en equipo con cardiólogos y gente más especializada, etc., podríamos llegar eventualmente a 85 por ciento. Primer trimestre es variable, no es el tema de hoy, pero uno es capaz a través de traslucencia nucal y hoy, directamente mirando el corazón, entre el 20 y el 40, digamos, y el 90 por ciento de las cardiopatías a identificarlo. Pero cuando tenemos una cardiopatía, este a propósito es una reconstrucción, esta es la arteria aorta y esta es la pulmonar con estenosis en una paciente con una estenosis pulmonar. Se ve ahí el flujo turbulento en la cosa azul. Hay algunas de estas diapos que Ricardo me pidió que las pusiera en inglés, así que... No. Los padres lo que preguntan, frente a cualquier malformación, pero ahora es la cardiopatía, ¿está seguro? ¿Es lo que usted me está diciendo? ¿Que esta paciente tiene una... Tetralogía de faló con atresia, como usted está diciendo? Y en general ahí la respuesta es, mire, sabe que esto tenemos una alta posibilidad que así sea, pero hay que repetirlo, mirarlo y volver a mirarlo, mirarlo en equipo, etc. ¿Tiene otros problemas o es solo este problema del corazón? ¿Mi bebé va a morir en útero? ¿Mi bebé va a morir después de nacer? ¿Va a requerir cirugías cardíacas? ¿Una? ¿Varias? ¿Después que se opere va a tener una vida normal? Y generalmente no en el mismo consejería, después de que tienen un poco más sedimentado. ¿Cuál es el riesgo para el próximo embarazo? ¿Se va a repetir esto? Y les voy a ir contando aquí de algunos casos. Y ese tipo de preguntas se escapa mucho, puede responderla mucho del tamizaje. Se requieren una ecocardiografía y se aleja mucho de que las vea el cardiólogo, que las vea el especialista en materno fetal o que las vea. Requiere verlas un equipo para poder dilucidar o responder en parte todas estas preguntas. Está el neonatólogo, el cardiocirujano, el arritmólogo o quien sea. ¿Qué cosas diagnosticamos? Les voy a contar un par de cosas de alteraciones del ritmo. Aquí hay dos alteraciones del ritmo. La del lado derecho, esta. El corazón late muy rápido, como ustedes ven. Pero la aurícula, más rápida que el ventrículo. Este es el modo M. Este es un flutter con bloqueo. Esta otra paciente, y aquí les voy a contar un par de detalles, fue vista y 18 semanas, es una de las pacientes de menor edad gestacional, con una taquicardia supraventricular. Y cuando nos dijeron cuándo consultaba, la respuesta que le habían encontrado 240 relativos es hoy. No mañana, hoy. Hoy. Tiene que venirse hoy a que la veamos. Porque, como ustedes ven, tiene hidropericardio y tiene hidrox. Y les quiero dar un par de detalles de esta señora. El tratamiento que le dimos fue digital y coma flecainíes. Subimos la dosis de flecainíes. Y hasta que se desapareció la taquicardia supraventricular, el hidrox se resolvió muy rápido. Pero la paciente hizo una cosa en el electro, que debe hacerse el electro de rutina y dar el pase por cardiólogo, que se llama brugada. Brugada es una alteración de la repolarización, descrita por un par de hermanos. Pero el cuento es que corresponde a un capítulo que se llama canalopatías. El corazón se mueve por la cosa eléctrica, pero la producción de electricidad es por los canales. Entonces, uno siempre había leído alguna vez que esto de las canalopatías y cosas. Bueno, hasta que llega una paciente. Brugada, su forma de presentación clínica es muerte súbita. En la madre estoy hablando. ¿Ya? Muerte súbita. La madre puede caer muerta en la calle y ya está por esta cosa que es el brugada. Entonces, la solución para esto hoy día es, porque fue elicitado por la FLECA INIE, es panel. Panel de canalopatía. Genetista. ¿Qué hay que hacer? Hay que pedirle el panel de canalopatía. Para que sepan, hay panel de muerte fetal, hay panel de miocardiopatía hipertrófica, hay panel de esto, panel de lo otro. Y que en el mundo van a buscar los genes involucrados en el problema, si están presentes o no. Parecía ciencia ficción cuando uno lo leía, pero hasta que te toca la paciente. Esta otra paciente es una miocardiopatía hipertrófica. Perdón, un bloqueo aurículo ventricular completo, que el miocardio se ve también muy, muy, muy engrosado. Y que la mitad son con corazón estructuralmente normal y la otra mitad son con alteraciones de la estructura y que tienen una muy mala sobrevía. Pero probablemente el objetivo principal es ver las alteraciones que son ductus dependientes. Las alteraciones ductus dependientes, lo que ustedes tienen que imaginarse, es que lo que uno necesita en la vida postnatal es que llegue sangre a la economía general, para el corazón, para el cerebro y para el resto del cuerpo, y que llegue sangre a los pulmones y que pueda volver. Entonces, si la malformación que ustedes tienen cuando se cierra el ductus no permite que eso ocurra, es ductus dependiente. En la hipoplasia ventricular izquierda, una vez que la sangre sale por el ventrículo derecho, pasa por el ducto, se devuelve por la aorta y permite que haya sangre en el resto del cuerpo. Pero una vez que nace el bebé, no. ¿Cómo la vemos? Un solo ventrículo, como ustedes ven aquí. Está el ventrículo izquierdo muy pequeñito. Este es el lado derecho. Y cuando nos vamos a tres vasos, vemos la pulmonar más grande que la aorta, que se ve pequeñita y se ve con flujo reverso. ¿Ya? Timbre, encima de que es una hipoplasia ventricular izquierda. Y por lo tanto, GES va a requerir ir a mirarse con el equipo que la va a realizar la cirugía. Lo que vemos acá es un corazón en que está muy aumentado de tamaño, el ventrículo izquierdo. Y es porque tiene una obstrucción a la salida, que es una estenosis aórtica crítica. Se puede meter un catéter, un wire aquí, un balón, hacerlo. Y la verdad que la experiencia es mala, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, que la fibra de lactosis subendocárdica, que es esta cosa blanca, que revela necrosis de la fibra subendocárdica. Cuando lo vemos así avanzado, el corazón ya está, a comillas, perdido. Lo que ven acá. ¿Qué les parece esta imagen de cuatro cámaras de la derecha? Esta que está acá. Está un lado más grande, más chico que el otro, ¿cierto? Están como asimétricas. Y los vasos también están asimétricos. Cuando uno tiene el corazón asimétrico, lo que tiene que pensar es ir a mirar los vasos. Y los vasos están asimétricos. Es un sospecha de coartación. Y este bebé tenía una coartación, pero, y se los mostré aquí, porque está tan avanzada que está funcionando como una hipoplasia ventricular izquierda. Tiene flujo reverso por la aorta. Y aquí un poco lo mismo. El ventrículo derecho más pequeño que el ventrículo, el izquierdo más pequeño que el derecho. La pulmonar más grande que la aorta. Tienen que ir a mirar el arco aórtico. Y, por supuesto, les mostramos uno en el que se ve la coartación. Se fijan, aquí está chiquitito ahí, está chiquitito acá. Son los menos veces. En general, uno debe aconsejar a la paciente que esto, mira, puede ser, pero la mitad de las veces no es. Cuando uno ve esto, lo más probable que sí sea. Pero cuando tenemos la asimetría de las cavidades, no. La mitad de las veces no es. Era una cosa funcional a propósito del ducto y se acabó. Pero deben hacer en un centro con conexión cardioquirúrgica al menos. ¿Qué le llama la atención de estos tres vasos? La pulmonar. La aorta parece como cortada transversa y no en el itzmo, como la cortamos siempre. No parece la forma de D. Y eso es porque está así. Está hacia arriba y está hacia arriba porque tiene una interrupción del arco aórtico. Ahí se ve. Y llega hasta ahí nomás. Y la aorta viene, el resto de la aorta viene vía ducto arterioso desde la pulmonar. Interrupción del arco aórtico, también patología ductus dependiente. Pero uno puede encontrar muchas cosas. Aquí hay un ductus arterioso que está en quinquín, le llaman ahora, pero está ahí como en zeta. Y aquí tenemos la tráquea al centro. Entonces uno dice, bueno, tiene un arco aórtico derecho, tiene un poco más que eso. Tiene dos aortas. Es un doble arco aórtico que está, comillas, abrazando, como ven en el esquema, a la tráquea y puede provocar alteraciones. Lo que vemos acá es el ventrículo derecho, la salida de la pulmonar. ¿La ven? Que está chiquitita. Y las ramas de la aorta. Y cuando lo vemos en color hay flujo turbulento en una estenosis aórtica. Pero a veces la válvula pulmonar puede que no esté. Y las opciones que tenemos, si no está la pulmonar, lo que uno tendría a pensar es que se acaba el ventrículo derecho. No es cierto, la sangre no puede salir, no se ocupa la cavidad y se va la atrofia. Pero eso ocurre en un porcentaje de los casos porque si la tricúspide está insuficiente, la sangre se devuelve. Entra y sale, entra y sale el ventrículo derecho. Pero lo que vemos es que la pulmonar, la aorta con flujo anterógrafo y con flujo reverso y a veces bidireccional, la pulmonar. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos ahí? En las malformaciones, cuatro cámaras. Un cuatro cámaras un poquito alterado, ¿cierto? Esto que está aquí es el septum. Por lo tanto aquí falta un pedazo, ¿cierto? Una comunicación. Y aquí vemos un vaso que cabalga, ¿cierto? Está montado arriba del septum interauricular. Aquí está otra posición. Y siempre véanlo con doble color para que no sea un artefacto. Y con doble color vemos que aparece en azul, ¿cierto? En esa Y, sangre proveniente de los dos ventrículos saliendo a la pulmonar. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, lo que primero se le viene a la cabeza es que tiene un faló, ¿cierto? Pero lo que uno tiene que hacer es ver en el primer recuadro si tiene estenosis pulmonar. No tiene, es solo una CID con una aorta mal alineada, pero más de la mitad de los casos van a desarrollar estenosis pulmonar y van a hacer faló. O si ven la estenosis pulmonar, como aparece ahí brillando, se trata de un faló. Esto que está acá, que Ricardo le gustó la última vez que la vio, esa agenesia de los velos en que la pulmonar está muy grande y las ramas muy grandes, comprime los... es un tipo de faló también. O puede ser que aquí estemos en tres vasos, no nos aparece la pulmonar, pero de repente, ups, aparece ahí en rojito con flujo reverso y es un faló con atrecia. Pero la siguiente alternativa es que no, que no encontremos la pulmonar y nos vemos en tres vasos y por más que nos movemos, hay solamente un vaso o solamente un vaso. Y aquí lo vemos en esta visión, que no es clásica, que es de reconstrucción, donde lo que observamos es que aparece la sangre saliendo de un solo vaso y de este vaso sale este, que es una de las pulmonares. Es un tronco arterioso, también eventualmente va a requerir cirugía neonatal inmediata. Tienen alta asociación con microdelesión del 22Q11. Y este tipo de pacientes, tuvimos una paciente recién en que venía con esto, tenía una atrecia duodenal y al verla nos parecía haber una pulmonar que tenía flujo reverso, pero era una pulmonar que salía directamente desde la aorta o de este vaso único y por lo tanto era un tronco. El resultado es que le hicimos cariograma y tenía una delesión del cromosoma 14. Nació hace una semana atrás, más o menos, Cristian, y tenía, además de la atrecia duodenal, tenía una atrecia esofágica. Entonces, una doble atrecia y además tenía una microdelesión del 22Q11, además del cromosoma 14. Complejidades que se van arreglando cada vez más. Entonces, al momento de querer aconsejarla, ¿qué le decimos? Le falta un pedazo del cromosoma 14. ¿Y eso? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué pedazo es el que le falta? ¿Cuánto? Para eso se hace a raíz CGH y se ve qué pedazo es el que está faltante y luego ir a mirar qué genes están ahí para poder decirle algo a esta señora. Se operó la atrecia duodenal. Está con sonda alimentándose, pero todavía no la atrecia esofágica. Tenía, además, una etnia inguino-escrotal, Ricardo. El bebé que en otra presentación la vamos a mostrar. Sí, pero la otra que he visto recientemente no era inguino-escrotal, era una mujer. Este era un hombre. El de la mujer la vimos también y tiene resonancia y también tiene una etnia inguinal o quista el conducto de NUC. Entonces, aquí está la cosa del faló. Se ve, cabalgan, estenosis pulmonar. Ahí ven en las imágenes de la reconstrucción que parecen bonitas, están perfectos de la presentación. Otra de las alternativas son doble tracto del ventrículo derecho, cuatro cámaras que se ven súper bien. No encuentro la aorta, no encuentro la aorta. Ups, aparecen saliendo ahí en paralelo, como ven en la reconstrucción. Entonces, doble tracto de salida del ventrículo derecho con los vasos en posición de transposición. ¿Qué les parece a estas cuatro cámaras? Más fácil. ¿Qué les parece los tres vasos? Están, ¿cierto? Faltan. Esa es la imagen del skateboard o la patineta. Entonces, lo que uno hace es que se devuelve y ve que el vaso que sale del ventrículo izquierdo se bifurca y en un corte especial, que no es el de los tradicionales, ve las dos válvulas de los tractos de salida pulmonar saliendo del ventrículo izquierdo y aorta saliendo del ventrículo derecho en paralelo. Así se ve en color y así se ve en la reconstrucción 3D. Transposición de las grandes arterias. Usted va a requerir usar prostaglandina y cirugía neonatal en la generalmente primera semana de vida. Otra de las cosas que podemos tener en alteraciones ya de las cuatro cámaras, se acabaron las que son ductus dependientes, una aurícula derecha grande y en las alternativas de esto puede ser que tiene más sangre. La sangre puede venir del ventrículo, pero puede venir también por un retorno venoso anómalo y lo que vemos ahí es un colector llegando a la aurícula izquierda en color rojo, a la aurícula derecha, perdón. Otro tipo de alteraciones que son de cuatro cámaras que no hayamos visto y tenemos aquí, lo primero es para las alteraciones de la posición o del situs, saber si está encefálica, empobálica, qué es derecho, qué es izquierdo, el corazón está siempre a izquierda, el estómago debería estar izquierda y por arriba la punta del corazón, eso es situs sólitus. Si están al revés, situs inverso, poco frecuente, pero esto es mucho más frecuente que esté desplazado hacia el otro lado. ¿Cierto? ¿Aquí qué tenemos? Corazón desplazado a la derecha por? ¿Cierto? Una imagen econegativa que puede ser una etnia fragmática, como dice el Ítalo. Y acá, son tres casos diferentes. Este de aquí, el corazón está desplazado, pero hacia la izquierda. ¿Y qué es lo que hay acá? El hígado, ¿ya? Una etnia fragmática a la derecha. Aquí un gran quiste, macuno, ex, hoy día son malformaciones de la vía aérea congénita, malformaciones congénita de la vía aérea. Y acá, por esta imagen hiperecogénica, que corresponde también a un MAC-3 o un secuestro, puede estar también aumentado globalmente. Una miocardiopatía dilatada. Una falta de compactación. ¿Y aquí qué les parece? ¿Qué será esto? ¿Se acuerdan que es una miocardiopatía hipertrófica? ¿Se acuerdan que siempre les decimos que una de las cosas que ocurre es que el septum ocluye el tracto de salida y puede provocar que los niños mueran afuera del útero? Bueno, fíjense aquí cómo se cierra efectivamente el tracto de salida en ese punto porque el septum toma contacto con la parilateral. Este bebé tenía una translucencia nucal elevada, cariograma normal, hizo esta miocardiopatía hipertrófica, insuficiencia cardíaca. La mamá hizo un síndrome de espejo, casi se murió. Y, cuento corto, fue a panel, pero de miocardiopatía, donde está NUNAN, y era un NUNAN. NUNAN o rasopatías. El aumento localizado, fíjense aquí este, pelotas blancas que tiene y que forman parte prácticamente del séptumo de las paredes laterales, son rhabdomiomas, 90% de los casos, fíjense las pelotitas blancas que tiene aquí en la neurozono, ¿las ven? ¿ya? Esos son la tuberosidad esclerosa, que son nódulos que van a producir convulsiones en los niños, muy mala cosa. Este paciente fue derivado por un quiste pulmonar y era un aneurisma gigante de la pared lateral del ventrículo izquierdo. Fíjense que este es el único paciente que tenemos con un, se fijan que este es diferente, es blanco y todo, pero no forma parte de la pared, está como en la cavidad, ¿ya? Y es un fibroma. Esto es cosas atípicas, ¿cierto? El corazón puesto en ectopia cordia, en pentalogía de Cantrell, es una de las cosas y algunas de las presentaciones que hemos hecho con esto. Y acá vemos también la aurícula derecha grande, vemos que hay una insuficiencia tricuspidia, pero la insuficiencia parte prácticamente de la punta del ventrículo. Se fijan en rojo, parte de la punta del ventrículo y eso es una enfermedad de Epstein. Y si se fijan acá, en esta enfermedad de Epstein, esto es doble artisular y lo que permite mirar es cómo se mueve el septum. ¿Se fijan que uno se está moviendo para un lado y el otro para el otro? ¿Ya? Debería moverse siempre por un lado. Pero como está la válvula inserta aquí abajo, esta parte del ventrículo está atrializado y es la causa de que estos niños puedan fallecer también. O insuficiencia cardíaca. Aurícula derecha dilatada, insuficiencia tricuspidia, pulmonar normal, ducto arterioso cerrado. ¿Ya? Y paciente que está usando antiinflamatorios no esteroidios, pero hay varias que no tienen nada. Para que tengan alguna información también, comunicaciones interauriculares, tipo septum primum, de la punta, el 80% cierra espontáneamente estas. Pueden ser membranosas, estas generalmente no cierran, en cambio estas que son musculares sí cierran prácticamente todas. Algunos tips, mirarla siempre en perpendicular, digamos, en una aproximación lateral del corazón, luego mirarla en eje corto y es un hoyito chiquitito. ¿Se fijan? Aquí estamos viendo esta que se ve como tan clara y uno lo ve, esta imagen de acá es como que yo estuviera viendo el septum, la pared del fondo. ¿Ya? Y este puntito es el hoyito de insuficiencia. Por lo tanto, si uno pasa por acá o pasa por acá, lo puede perder y por lo tanto hay que recorrer. También cada vez que vean una, hagan un eje corto, porque muchas veces es más de una. Y aquí, y a veces puedes tener unas imágenes muy alteradas, este paciente tiene una CIV acá y una CIV acá, entonces queda un trozo de septum al medio que parece que flameara. Y nada, son dos comunicaciones interventriculares solamente. CIVA septum primum o canal A.B. incompleto, canal A.B. incompleto. Las válvulas, en vez de estar separadas, están fusionadas. La mitad de estos casos van a tener síndrome de Down asociado. Lo pueden ver así, con color, con reconstrucción, y aparece como esta válvula única, un hoyo gigante en el corazón. Con doble color, se pueden ayudar para que efectivamente ocurra así. En los tractos de salida, dos palabras, nos quedan ahí cinco minutos, pueden estar asimétricos los tractos de salida, en tres vasos, como ya vimos en varias de las enfermedades. Aquí están los dos grandes, en una paciente que pensamos que tenía un marfán, tenía una insuficiencia de ambas válvulas, aórtica y pulmonar. O puede estar mal posicionado los vasos, está al medio de la tráquea. Esto es un arco aórtico derecho. Se fijan que la tráquea, en vez de estar por atrás de la aorta, está ahí al medio. O puede que se vean raros, en que falten vasos, que se vean raros de estructura. O como ocurre acá, que están completamente desorganizados los tres vasos. Hay tres vasos, pero están como raros. Es una transposición corregida. Puede que falten vasos. Aparece un tres vaso, ya vimos, puede ser un tronco, puede ser un canal o un faló con atresia. Pero puede que a veces veamos varios vasos, como ocurre aquí, en que tenemos un montón de vasos. O sea, hay uno que sobra, que es una vena cava superior izquierda persistente. Esto se puede asociar a cuartación. Y aquí que hay un montón de vasos, esto es un retorno venoso anómalo, con, digamos, agenesia de la cava, un isomerismo izquierdo, en que hay retorno vía ácidos. Otra vez, un arco, un arco órtico derecho, en que puede presentarse en forma de anillos vasculares. O flujo reverso, como veíamos en la hipoplasia ventricular izquierda. O flujo, digamos, turbulento, como ocurre en la zona de la estenosis. Alteraciones mínimas. ¿Qué alteraciones mínimas tenemos aquí? ¿En las cuatro cámaras? ¿Esto qué es? Seno coronario. Por lo tanto, hay una vena cava superior izquierda persistente. Vamos a ver, reflujo tricuspidio. Buscamos si tenía hiperbolemia, como estaba el ductus venoso, etcétera, etcétera. Nada. Pero lo que tenía era esto. Esta es la hepática. Y este es un vaso atípico, un chant portosistémico, que llega a la sangre de la puerta directamente a la aurícula derecha y provoca insuficiencia cardíaca. Por eso tenemos la insuficiencia tricuspidia. ¿Ya? ¿Dónde está aquí, a la derecha, en las cuatro cámaras, la malformación? Se la vamos a apuntar para que lo alcancemos en el tiempo. ¿Cuántos vasos tenía que haber atrás? ¿Y cuántos hay? Este vaso, por lo tanto, ¿qué vaso es? El rojito que va con la sangre subiendo. Es la ácigos. Y no tenía cava. Isometismo izquierdo, retorno venoso, vía ácigos. Pero esta paciente tenía lo mismo, dos vasos atrás. Tenía una ácigos, pero tenía ven a cava inferior. Y lo que tenía en el cuento de acá, esta es la cava inferior que hace una conexión con las ácigos. Una cosa así rara. La conexión estaba ahí, tiene cava inferior, pero la parte de la cava cerca de la renal hace una conexión directamente con las ácigos y no tengo ningún problema al nacer ni ninguna cosa. Y aquí, esto es agital. Miren esta cosa de acá, es la cava inferior y está gigante. ¿Por qué puede estar gigante el vaso? Porque tiene más sangre. ¿Y por qué puede tener más sangre? Porque tiene una genesia de ductus venoso, la vena umbilical llegaba directamente ahí. Esta lo presentamos recientemente, hicimos una revisión sistemática, cuento corto, cuando no tienen ductus venoso, solo el 20% de las pacientes van a ser normales, el 8-80% puede tener problemas que son severos, ya sea cromosómicos, lo más frecuente, o alteraciones estructurales. Y esta paciente consultaba porque veía en el corazón raro. Y la verdad que no tenemos mejor imagen, pero bueno, es lo que hay. Y les parece, el corazón crema que está normal, pero la imagen entera, ¿les parece normal? Entonces cuando yo me iba parando, literal, entonces he hecho para atrás y con un besino, está normal, ¿dónde está la normalidad? Pusimos tope el color y no habían venas pulmonares en un lado. Y aquí está la resonancia y tiene la genesia de un pulmón. ¿Ya? Que mira, que pararla, que esto, que lo otro, que lo que le va a pasar, cómo ir a respirar, nada. ¿Ya? Nació súper bien el bebé. ¿Y aquí? ¿Qué les parece este corazón? Bueno, lo vamos a hacer corto. Al lado izquierdo hay un ventrículo con morfología derecha y al lado derecho hay un ventrículo con morfología izquierda. La horta sale del ventrículo que está al lado izquierdo, pero que tiene morfología derecha en una posición completamente atípica y la pulmonar sale del otro lado en una transposición corregida de las grandes arterias. La carita aquí se ve bonita, ¿cierto? Pero lo que vemos es el corazón que está latiendo afuera en una ectopia cordia. ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Dónde está la malformación? A donde digan hay malformaciones porque como dice el Ítalo son dos bebés. Ahí hay uno y aquí está el otro. Son dos corazones pegados, son incompatibles con la vida. ¿Cuánto es la eficacia de esto? Aquí están los números, más o menos. Va a depender de lo que ustedes vean, pero esto es más o menos 15, 25, solo cuatro cámaras, 50%. ¿Cómo estaba la qué? No, no, no. No, no, la ciudad de Chile. Ojalá. Nuestros números probablemente están cerca del 30% de cardiopatías congénitas. Eso es la comunicación no publicada de los cardiólogos. Solo cuatro cámaras, 20, si ocupan todos, 50, pero en la vida real van a ser como 30 y si tienen cardiología perinatal y llegan las pacientes derivadas, por supuesto, pero eso no es tamizaje. ¿Ha ido mejorando en el mundo el diagnóstico? Sí, tanto infantil como neonatal. Vean ustedes del 2006 al 2012 en los Estados Unidos cómo mejoró, pero la línea está acá. El porcentaje diagnóstico no es brutal y está alrededor del 40%. Solamente por arriba del 50 tenemos las enfermedades severas de las tricúspides, los ventrículos únicos y leoplasias del ventrículo izquierdo y las que nos interesa diagnosticar, que son las ductus dependientes, son las menos frecuentemente diagnosticadas. ¿Se puede arreglar esto? Sí, esto es Holanda en que intervienen haciendo esto. ¿Sabe qué? Entrénense y todos van a ser cuatro cámaras abdomen, cuatro cámaras aborta, pulmonar, tres vasos y los números fueron de eso a eso. Duplicaron el diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas en un programa nacional que duró cinco años y para todas las patologías prácticamente y la concordancia entre lo que uno dice inútero y lo que ocurre realmente hay discrepancia solamente en un 8% es bastante bueno y el meta-análisis lo que muestra es un poco lo mismo los diagnósticos andan por ahí por el 40% de números duros digamos. ¿La sobrevida de esto impacta mejorando la sobrevida? La verdad que las primeras cosas fue Joshua Coppel en Yale que mostró que había una tendencia si ustedes pareaban por patología había mejoría bueno, cuando se ve para hipoplasia ventricular izquierda la verdad que da lo mismo no hay grandes ventajas si uno lo hace sí o no inútero o no pero para muchas de las ductus dependientes especialmente transposición de grandes arterias mejora la sobrevida mejora la morbilidad la estadía y estos son países que tienen 20, 30, 40 centros cardioquirúrgicos en Chile tenemos 4 o 5 pero están todos en Santiago entonces es muy diferente que la paciente venga de Conce con el caco que le hizo el diagnóstico etcétera, etcétera y nace acá en Santiago a que si viene del mismo Conce sin diagnóstico prenatal trasladada cianótica en malas condiciones su morbilidad su costo y todo a ser absolutamente no comparables cifras más nuevas un poco lo mismo las curvas sobrevida con diagnóstico y sin diagnóstico y esto hizo que esta fuera la primera patología GES y esto es lo que todos ustedes deberían conocer es lo que trabajamos hace algunos años hasta nivel primario todos tamizaje de cardiopatías congénitas y el papel del tamizaje no es decir tiene un isomerismo izquierdo con doble tracto de no sé qué si no es normal no es normal si no es normal tiene que ir a una ecocardio fetal ese ecocardio debería poder hacerse en los hospitales regionales la realidad es que no en todos se puede hacer pero si en varios y cuando se ve que es ductus dependiente o que va a requerir cardiocirugía traslado a nivel central donde los hospitales con centros cardioquirúrgicos podríamos mirar y diagnosticar y manejar y aconsejar de la mejor manera posible bueno lo que hemos querido en esta hora gracias por el tiempo Ricardo es contarle que las cardiopatías congénitas son las más frecuentes de las malformaciones las menos frecuentemente diagnosticadas tienen un impacto importante sobre la mortalidad infantil fetal pero también tienen eventualmente un impacto sobre la morbilidad a largo plazo con el tamaño del cerebro y las malformaciones asociadas indicaciones de ecocardio interesan poco tamizaje 100% de la población planos transversos ascendentes sucesivos abdomen cuatro cámaras aorta pulmonar y tres vasos ¿qué cosas van a diagnosticar? alteraciones del ritmo y alteraciones estructurales las alteraciones estructurales especialmente las que son ductus dependientes el diagnóstico prenatal probablemente hace la diferencia entre un niño sano vivo versus un niño muerto o severamente dañado si ustedes no son capaces de diagnosticar una holoprosencefalia semilobar la verdad que si la diagnostican o no la diagnostican da lo mismo no va a cambiar en nada el diagnóstico neurológico aquí es vida o muerte así que probablemente esto es lo que va a ir cambiando gracias a ustedes teníamos nada hace 15 años atrás y hoy día es cerca del 30% gracias a ustedes que hacen diagnóstico prenatal de cardiopatía por mejorar estos números Ricardo nuevamente muchas gracias un honor muchas gracias a ustedes por escucharme y gracias por su atención aplausos gracias